Diagua, carnal, pero fíjate, tan enamorado está el chip que me dijo, mira, Ulises Monroy, fíjate. Ulises Monroy, quiero dedicarle esta rola para mi esposa. Ulises Monroy, quiero dedicarle esta rola para mi esposa. Y por eso yo te doy lo mejor y siento que yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor. Y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor. Y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor. Y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor. Y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor. Y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor. Y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor. Y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor. Y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor y por eso yo merezco tu amor. 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 ¡Adiós!